16 partidos o movimientos políticos se disputaron 19 curules en el Consejo de Valledupar. Finalmente, ganaron 18 porque Cristian José Moreno, segundo en las votaciones a la Alcaldía, asumirá como concejal. El Partido Liberal se convirtió en el ganador de la contienda en el Consejo de Valledupar. Juanchi Castro, quien aspiraba por primera vez, logró la mayor votación al Consejo Municipal, alcanzando 4.803 votos. Pero hay un candidato que pasará la historia de este proceso electoral al Consejo de Valledupar por obtener la menor cantidad de respaldos en las urnas, solo 8 votos. Se trata de César Rafael García Polo, quien aspiró por el Partido Político La Fuerza de la Paz, un movimiento de recién creación en el país, perteneciente al excongresista y expresidente del Senado, Roy Barreras. Entre tanto, Ana María Fernández Veleño, de la agrupación política Gente en Movimiento, alcanzó 12 votos, siendo la segunda menos votada.